Buenas tardes, conozco El Junior House, donde tengo el único programa para ver el señor Ramírez Solís En fin se ha desbarrado Muchas gracias a los jueces, a todos los más presentes Díselas a menos así Jujuuu 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 En tu pedo tengo el dolor En el cielo y en tus brazos el calor En el sol en tus ojos tengo luz De luna y en tu lágrima sabor De mar en tu boca hay un panal En el de ese cuadro es mi soñar Tu voz por tus ojos y tu voz Por tus brazos y tu pelo Por tu lágrima sin voz En el cielo Jujuuu 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 Tu voz, por tus ojos y botas, por tus brazos y tu dedo, por tu darme más y vos, te vuelvo. ¡Ey, Abel! ¡Así nosotamos! ¡Es Francisco Rosco! ¡Es un niño! ¡Ey, Abel! ¡Así nosotamos! ¡Es Francisco Rosco! ¡Es Francisco Rosco! ¡Ey, Abel! ¡Así nosotamos! ¡Es Francisco Rosco!